pues bueno luego de haber ya terminado con el cajete ya estoy disponiéndome a ponerle su agüita a cada arbolito este se lo voy a dejar aquí y que el solito vaya cayendo el agua que el solito vaya cayendo el agua ahí va el otro arbolito también le voy a poner esta botella ahí solito se va a ir llenando vamos con estos otros este otro vamos a ponerle el agua aquí ahí está su agüita este como tiene los cinco grande pues rápido se puede regar ahí está ya este vamos a ponerle su tapón ahí está su tapón ahora vamos con este otro vamos a ponerle su agüita al sacaguate ahí está ya tiene su cajetito ya tres litritos de agua pues ya a como quiera que sea ya le cae bien es un respiro para el pobre arbolito aquí estos ya están vaciando también poco a poquito va cayendo el agua ahí se ve se nota vamos a cerrar esto y a darle gracias a mi palita mi palita me ayudó a hacer el cajete ahí está ya ya respingó esta botella porque ya se acabó bueno ahí está no ha llovido pobres árboles están en ayuno ahí está y yo pues yo traigo mi mi cubrebocas no estoy al descubierto no estoy al descubierto y no soy un irresponsable respeto a la gente no yo sé que yo estoy sano sé que estoy sano y este pero no por eso yo sigo sigo poniéndome mi 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 cubrebocas ya ya ahí está su agüita a toda madre ya como quiera que sea ya comieron un poquito ya mi sangrecita libanesa ya no no creo que retoñe pero sin modo este ya también ya el cazaguate ahí nos estamos viendo pues ya no quiero hacer corajes con con las autoridades reportando que el pasto está bien crecido no vienen a a regar los árboles que es su obligación ahí le paro pues ahí nos estamos viendo hasta el próximo video adiós adiós